El tour que todo tico debe hacer antes de morir Todos los costarricenses al menos alguna vez en la vida hemos escuchado hablar sobre el Cerro Chiripó y es que con sus 3820 metros sobre el nivel del mar se trata del punto más alto de nuestro país pero además es el segundo más alto de América Central superado solamente por el Tajumulco ubicado en Guatemala con 4220 metros sobre el nivel del mar Son pocos los que han tenido la dicha de alcanzar la cima del Cerro Chiripó y es que para subir a este lugar se necesita de una buena condición física para poder caminar aproximadamente unos 15 kilómetros hasta el albergue lo cual podría tomar alrededor de 6 a 8 horas aquí las personas podrán descansar para luego subir a la cima la cual se encuentra a unos 5 kilómetros del albergue y luego regresar para un total de casi 40 kilómetros de recorrido pero eso no es todo el Parque Nacional Chiripó posee muchísimos más atractivos por lo que algunas personas deciden caminar un poco más para conocer lugares como los Crestones los Crestones son formaciones montañosas originadas por el plegamiento de la corteza terrestre además se consideran un símbolo nacional aquí destacan la vista panorámica de la cordillera de Talamanca y la de los océanos Pacífico y Atlántico también es posible visitar lugares como Cerro Ventisquero la Sabana de los Leones el Valle de las Morenas el Valle de los Lagos entre otros todos estos se encuentran a distancias que no superan los 4 kilómetros desde el albergue y que realmente vale la pena visitar para poder lograrlo y no morir en el intento lo que recomiendo es realizar un tour de al menos 3 días con 2 noches y si poseen la capacidad física y económica ir 4 días con 3 noches este video fue grabado en el 2018 y cuando eso el precio para 3 noches en un tour rondaba los 152 mil colones estos tours incluyen transporte desde San José alimentación y hospedaje pueden también hacerlo por su cuenta y les saldrá un poco más barato pero debido a la dificultad de la caminata y además si es la primera vez que van a conocer lo mejor que recomiendo es contratar un tour algo que deben saber es que existen distintas rutas para hacer este recorrido la ruta de la cual he hablado hasta ahora es por San Gerardo de Pérez Celedón me atrevo a decir que es la más conocida y que si han leído otros blogs o videos posiblemente el autor habló de los distintos kilómetros de esta ruta los cuales cada uno tiene un nombre muy peculiar por ejemplo la cuesta del agua o la cuesta de los arrepentidos les quiero decir que existe otra alternativa la cual es comenzar por San Jerónimo de Pérez Celedón se dice que es un recorrido un poco más exigente ya que se trata de un camino menos transitado y más silvestre lo cual considero excelente para personas que quieran visitar el parque por segunda vez y vivir una experiencia totalmente nueva los que hemos visitado el Cerro Chiripó podemos dar fe de que posee las vistas más impresionantes del país espero que este video sirva de motivación para que vayan a visitar el Parque Nacional por eso también he escrito un blog donde dejo algunos detalles importantes para la preparación antes de subir y además consejos curiosidades no mencionadas en el video y por supuesto recomendaciones para que puedan disfrutar de esta experiencia todo esto lo pueden encontrar en iguanagocr.com también los invito a seguirme en redes sociales como iguanagocr donde estaré publicando más contenido y videos como este no olviden comentar y compartir ¡Suscríbete! ю